La grabar en el nube, ahí puse, ahí pude. Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Mi nombre es Hernán Virgolini de la Escuela de Innovación. Estamos acá con el equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia Córdoba Joven. Me presento, soy el fundador de la escuela, un emprendedor apasionado. Intento enseñar todo lo que sea hacer, ayudamos a algunas empresas para poder crear nuevos negocios. Y este espacio está dedicado a los estudiantes universitarios y a las pymes cordobesas que quieren innovar, quieren crear nuevos productos, quieren adaptarse a este nuevo entorno. Y gracias a la predisposición del Ministerio y a la Agencia Córdoba Joven, hemos creado este programa que se llama Córdoba I. Esta es la segunda edición. Antes de entrar en el programa, quería darle la palabra a Enzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y después les presentamos a los chicos de la Agencia de Córdoba Joven. Hola Hernán, hola a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecer por haberse sumado hoy desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es una actividad que ya la hemos hecho el año pasado y este año hemos reforzado los esfuerzos y lo vamos a hacer mejor todavía junto con la Agencia Córdoba Joven, con el Ministerio de Industria y también con ustedes, Eich. Y bueno, por un lado está la parte de ustedes que es lo que van a poner, que van a hacer desafíos a problemas que hoy estén teniendo o que necesitan de una resolución que requiera de conocimiento. Y por el otro lado van a estar los estudiantes que también estamos trabajando muy fuerte ahí, que van a ser quienes en distintos grupos puedan dar respuestas a soluciones. Nos parece que es una metodología que da sus frutos, que hemos corroborado que funciona, por eso volvemos a insistir con esto. Y bueno, que creemos que es clave para el desarrollo de las pymes locales, así que queremos que se sumen y que pongan acá lo mejor de ustedes también. Ahí veo que se sumó Leo Ferraresi también, que es del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, que bueno, seguramente ella haya sido quien estuvo en contacto con muchos de ustedes para que esto sea posible hoy. Así que, bueno, a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Bueno, Santiago, no sé quién quiere darnos unas palabras de la Agencia Córdoba Joven. Bueno, me parece que soy... Bernardo me dijo que se iba a conectar, pero todavía no está, así que, bueno, acompañar este programa, este proceso de la Agencia Córdoba Joven, siempre vamos a apostar a programas que incentiven a la juventud, que incentiven no solo el desarrollo intelectual, sino la inserción laboral que es tan necesaria para todos los jóvenes de la provincia. Este programa, bueno, se viene desarrollando el año pasado, el año pasado nos metimos un poquito al final, y hoy lo pudimos organizar desde el comienzo, con toda la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Enzo, con la Escuela de Innovación, que es un gusto trabajar con todos ustedes, gente muy preparada, que está al servicio al servicio de la comunidad. Y bueno, llevo las palabras desde el vocal Bernardo Tocali, y el apoyo de toda la Agencia Córdoba Joven a este tipo de programas. Esperemos que salga con un profundo éxito, que los estudiantes y las empresas se lleven una experiencia enriquecedora, que resolvamos buenos desafíos, que toda esta actividad intelectual nos sirva para crear esta Córdoba que queremos, esta Córdoba pujante, esta Córdoba con innovación, esta Córdoba con tecnología. Así que les llevo las palabras de la Agencia Córdoba Joven, desde el presidente que también, Mati Hanconetani, apoya todo este tipo de iniciativas que fomenten el desarrollo de la juventud, y bueno, desde la vocalía de emprendedurismo con Bernardo Tocali, así que les mando un saludo de la Agencia Córdoba Joven y esperemos que se desarrolle lo mejor posible y que tengamos una linda jornada de tres días intensos de trabajo. Espectacular, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todas las empresas, es un gusto que estén aquí. Hoy vamos a tratar de cubrir todas las dudas que puedan tener en su participación, cuál es el rol, cuál es el objetivo del programa, qué le llamamos innovación abierta. Es un espacio de consulta, tenemos una presentación que yo les voy a compartir, vamos a tratar de pasar lo más rápido posible la presentación para después que puedan ir escribiendo ahí en el Zoom todas las preguntas que tengan y las vamos a ir evacuando. Al final nos vamos a reservar 15 minutos y también podemos tener un espacio de colaboración y compartir si hay algunas problemáticas o dudas que no puedan, que no hayan sido cubiertas. Ahí les voy a compartir presentación, vamos a conversar primero, no, perdón, ese no era, un segundito, ahí va. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Córdoba I, Laboratorio de Innovación Abierta entre Empresas y Estudiantes. Vamos a empezar, segunda edición, como dijimos el año pasado, tuvimos la oportunidad de hacer un experimento y probar y lo lanzamos y bueno, tuvo muy buenos resultados y por eso es que este año hemos intentado profundizarlo y mejorarlo en un montón de ámbitos, crearlo un poco más sólido, sumar a la Agencia Córdoba Joven como coorganizador del evento, pero pasando un poquito más a lo de abajo que dice Laboratorio de Innovación Abierta, ¿sí? Laboratorio es porque es un espacio de experimentación, es decir, esto es un experimento, sería la palabra o la frase que resuma nuestra participación aquí, es decir, es un espacio en donde todos estamos conociéndonos, en un espacio donde todos vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a ir a otro lugar, que nos vamos a sentir por alguna vez, en algunos momentos muy desafiados, vamos a sentir que no hay mucha claridad, que, bueno, como todo experimento, ¿no? que no es nada perfecto, pero ese espacio queríamos crear y el año pasado tuvo grandes resultados, como dijimos. Luego vamos a hablar un poco de Innovación Abierta, qué significa, qué es, y después de la vinculación, quiénes son los participantes y quiénes forman parte de este entorno. Entonces, Innovación Abierta, ¿qué es la Innovación Abierta? Vamos a reflexionar 10 segundos. Piensen y fíjense si pueden anotar en algún papelito ahí a mano qué significa Innovación Abierta o qué se les ocurre que es Innovación Abierta. Tómense estos 10 segundos para pensar. Yo, mientras tanto, les doy unos segunditos ahí para que lo hagan. Muy bien. Fíjense esta frase. Dice, es el uso de conocimientos dentro y fuera de la organización para acelerar la innovación. Es decir, es el uso de conocimientos que puede estar adentro o afuera de la organización para acelerar la innovación. Muchas veces nos hemos enfocado mucho en nuestro equipo y nuestra organización para poder llevar adelante la innovación, para poder crear cosas nuevas, para adaptarnos. Y ha sido difícil poder crear entornos abiertos donde personas de otras organizaciones, estudiantes, universitarios, de escuelas secundarias, emprendedores, nos pueden ayudar a nuestras empresas a poder crear o adaptarnos a los cambios. De hecho, Innovación Abierta se le llama hoy o es muy reconocido la estrategia de encontrar algún emprendimiento tecnológico que esté asociado que esté asociado a lo que a mi core, si por ejemplo tengo una empresa de agricultura, busco emprendimientos relacionados a la agricultura, adquiero a esos emprendedores o ese emprendimiento y los financio. Eso hoy se entiende por Innovación Abierta, tiene como esa acepción. Pero hemos visto que hay otras maneras de... A ver un segundito que hay gente... Vamos a desactivar el audio. Ahí va. Pero hay otras maneras también de poder crear estos nuevos paradigmas o estas nuevas soluciones frente a los nuevos entornos que estamos viviendo. Y eso puede ser abrir la compañía, compartir desafíos a gente que no tenga relación con nuestra empresa y que pueda proponer soluciones y lo más importante probarlas. Y después, con esos aprendizajes, volver a la compañía y comentarnos, miren, en función de este desafío se nos ocurrieron estas ideas y estas fueron las que probamos y estos son los aprendizajes de haberlo hecho. Entonces, es una alternativa a este programa en una forma de hacer innovación abierta. Distinta a la de adquirir un emprendimiento externo distinta a la de armar un equipo, por ejemplo, mixto entre colaboradores y expertos externos para que nos resuelvan un desafío, como yo he trabajado en varias empresas que hemos hecho esta estrategia de innovación abierta. Esta es otra forma, ¿sí? Y que estamos explorando. En Argentina es la primera vez que esto se realiza, que se vinculan estudiantes universitarios con empresas. Entonces, estamos en estas etapas iniciales con el propósito de poder abrir nuestras empresas, ver qué ideas frescas tienen los estudiantes, conocer metodologías ágiles y ya vamos a hablar de los beneficios que esto nos genera. Pero básicamente lo que estamos tratando de lograr con esto es un espacio de inteligencia colectiva donde todos tengan la manera o un espacio o la forma o el sistema de poder participar y poder colaborar con nuestras organizaciones. Entonces, todos los chicos que van a participar los estudiantes universitarios pueden haber abogados, psicólogos, contadores, arquitectos en desafíos que no tengan mucho que ver con sus carreras pero que pueden dar su perspectiva y van a ver cómo esta colaboración de espacios o estudiantes diversos a dónde nos lleva. Y esta es una imagen para que visibilicemos esta colaboración. ¿Cuántas veces hemos vinculado en nuestra vida distintas universidades, por ejemplo, o distintos estudiantes? ¿O cuántas veces en el desafío de nuestras empresas hemos vinculado a nuestros colaboradores con externos, con expertos y hemos creado entornos de colaboración? Bueno, este es un espacio experimental de esto mismo, de esta idea o de este sueño. Y todo puesto el foco en ustedes, en las empresas, en ver cómo podemos ayudarlas a generar nuevas soluciones en este entorno cambiante. Entonces, si se fijan, hay varios actores que van a participar de los equipos. Por un lado hay facilitadores, por otro lado y representantes de las empresas que estos serían ustedes. Después hay expertos del desafío, el desafío es la problemática que los chicos van a trabajar, entonces tiene que haber expertos también que nosotros lo vamos a conectar. Luego están los estudiantes, luego están los profesores, participantes y profesores universitarios que van a ser parte de los equipos y que quieren conocer el método, es decir, la forma en la cual vamos a colaborar para que en próximas ediciones ellos puedan facilitar este entorno. Todo esto va a estar liderado por líderes con experiencia que dedican su tiempo de manera voluntaria con el propósito de ganar experiencia facilitando y tener un entorno también de práctica para poder hacerlo. Y después hay algunos principios de participación que esta presentación se las vamos a compartir para que la puedan revisar. Muy bien, vamos a empezar a charlar en concreto, bueno, que hay muy bien, genial, toda esta innovación abierta, colaboración, etcétera, pero ¿qué necesitan de mí? ¿Qué desafío vamos a trabajar? ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen en este evento? Entonces, primero, esto de los desafíos, ¿no? Los desafíos están conectados a problemáticas que ustedes tengan en sus empresas, ¿sí? En esta edición, específicamente, son desafíos reales ligados al diseño y el diseño visto desde su concepción amplia, abarcativa, ¿no? El diseño de una experiencia es parte de diseño, es decir, si tenemos una heladería, ¿cómo es la venta en el local desde que alguien llega hasta que se va? Eso es diseño. O online, ¿cómo es la venta por delivery de una lomitería, puede ser? O, pensemos en un estudio de arquitectura, el diseño entre que alguien me conoce y me coordina la primera actividad para poder presentarme la propuesta de desarrollo de algún diseño arquitectónico. Entonces, desde ese espacio súper amplio, esto puede ser un diseño de producto, concretamente, de una silla o de un sillón, depende de cada una de las industrias, el diseño desde la vista amplia, enfocada en el usuario, pensándolo desde nuestro cliente, qué desafíos tiene nuestro cliente hoy, sobre todo por el cambio en el medio con el cual nos estamos comunicando con ellos. Antes, iban a nuestro local o nos hablaban por teléfono o coordinábamos una reunión y hoy, con esto de la pandemia, no van a trabajar al centro, quieren hacer todo por teléfono o por WhatsApp. Bueno, qué problemáticas tenemos de manera real e importante en nuestra organización que estos chicos puedan proponer soluciones y poder probarlas en este entorno. Entonces, esos serían los desafíos. Dentro del proceso de participación en Córdoba y van a tener un acompañamiento para refinar estos desafíos. Así que no se preocupen, uy, no sé si este desafío entra o no entra, va a haber un momento luego de la inscripción y la aceptación como participantes de Córdoba y donde vamos a charlar del desafío y vamos a tener ida y vuelta para darle claridad a los equipos en qué tienen que resolver de forma ordenada. Y pueden abarcar esto que charlamos, ¿no? Productos, procesos, nuevos materiales, packaging, estrategia de comunicación, piezas, partes, experiencia de usuario y de colaboradores también, ¿no? Por ejemplo, el onboarding de un colaborador cuando entra a nuestra compañía, cómo es ese primer día de trabajo, cualquier de esos desafíos es válido y entran y se pueden abarcar en desafíos de diseño. ¿Y cuáles son los beneficios para ustedes las compañías? Hay un montón, ¿no? Principalmente explorar esto de la innovación abierta, ver una forma de abrir la puerta de la compañía, compartir una problemática y ver lo que sucede. Ver cómo los chicos, estas personas externas sin relación a la compañía, trabajan por un desafío de otro y ver la pasión que le ponen, hemos descubierto talento, hemos visto cómo colaboran sin conocerse, van a conocer una metodología concreta de colaboración, van a ver de qué manera, qué forma eficiente de colaborar, proponer soluciones, qué manera ordenada de poder pensar y estructurar una conversación de diseño, van a recibir también algún proceso con sesiones de aprendizaje y luego, ok, genial, ¿qué esto con los talleres de ideación, qué se hace? ¿cómo podemos continuar luego de tener un montón de ideas? Van a poder vivir un montón de principios que estas metodologías de innovación tienen, el principio que estamos acostumbrados a seguir y que no nos ayudan a crear y estos principios van a ver que es bastante distinto a la manera en la cual hoy colaboramos o construimos o hacemos nuestra empresa y también se van a poder vincular, van a poder vincularse con estos facilitadores que son voluntarios y son consultores y trabajan hay facilitadores de Ecuador de Buenos Aires de todo el país hay muchos cordobeses de distintos rubros e industrias gente que hoy trabaja dentro de compañías que están en medios de comunicaciones en empresas automotrices pero que están apasionados por este método y nos van a regalar su tiempo de manera voluntaria para poder liderar estos equipos y dejarnos tranquilos que los chicos puedan colaborar de manera eficiente bueno ¿cómo vamos a hacerlo? vamos a utilizar un método la metodología de innovación lo visibilicemos como una cajita de herramientas y hay herramientas para distintos partes del proceso creativo vamos a utilizar una de esas que se llama Sprint de hecho Design Sprint es una metodología que se creó en Google hace unos años y que se está utilizando un montón en las mejores compañías del mundo y las que están creando nuevas cosas todo el tiempo esto es como algo muy nuevito y que todavía están explorando en Argentina hace dos años no se conocía les diría y hoy ya hay un montón de compañías de primer nivel que están procesando esta metodología de manera interna para poder crear nuevos productos y nosotros estamos intentando llegárselo a ustedes y ver si es de valor en sus compañías en pequeñas y medianas empresas de Córdoba el año pasado vimos no saben los resultados que hemos tenido y sería genial Sofi estoy pensando compartirles esa conversación que tuvimos con empresarios que nos compartieron sus aprendizajes de haber participado un diseñador en Estados Unidos Google le había dicho create una conferencia tipo Skype de Google y él estuvo trabajando mucho tiempo antes en Microsoft y había tenido un par de experiencias bastante negativas fue quien no tuvo éxito con Encarta Digital cuando quiso pasar los dos CD de Encarta a la web no tuvo éxito entonces de esa experiencia después pasó a Google y ahí empezó a ver cómo se creaban nuevos productos y vio que había un espacio muy caótico y que no tenía orden y él lo ordenó y creó este método escribió este libro Sprint y es una metodología esta metodología que vamos que hemos adaptado para meterla dentro de tres días y para poder hacerla en español en cordobés y para estudiantes universitarios ok que tienen como tres etapas concretas una es empatizar la llamamos ahí es básicamente entender cuál es el problema y eso es lo que vamos a hacer el primer día cuál es la problemática que estamos trabajando vamos a hablar vamos a hablar de ustedes de su compañía por qué es importante ese problema cuál es el gap que están viendo qué impacto le está generando en su entorno y cuánto cuánta plata nos está costando este desafío el segundo día ya vamos a pasar más a la solución por eso es como un triángulo porque hay una concepción divergente una forma de pensar nos vamos a pensar un montón de soluciones y después se van a decidir algunas para probar y el tercer día va a ser este día de la realidad se va a crear un prototipo y se va a testear y esto nos va a dar un montón de información sobre nuestros clientes estoy yendo muy rápido para que no sea tan aburrido ahí va de nuevo entonces un día desafío el segundo día diseño el tercer día realidad ahí están la fecha y los horarios de 9 a 14 los tres días el día 2 el día de diseño ese viernes 28 de mayo también va a haber que trabajar un poquito a la tarde porque ahí se crean los prototipos y los equipos van a estar trabajando así que hay que tener un poquito de disponibilidad de tiempo ahí ya les voy a contar bien cómo es su rol y su participación durante estas tres jornadas todo de manera virtual como ahora va a haber un espacio colaborativo hemos presentado hemos planeado y diseñado kits para los facilitadores kits para ustedes para que tengan claridad de cómo van a avanzar cada uno de esos momentos está diseñado a las 9 pasa esto a las 10 pasa esto a las 11 está el break de 10 minutos está todo súper ordenado no se preocupen no tienen que saber la metodología no es que se tienen que poner a estudiar el método de ninguna manera solamente lo vamos a estar comunicando en cada etapa del proceso no se preocupen que no hay que aprender nada nuevo y la agenda de trabajo fíjense estas son las instancias en donde nos vamos a ver con las empresas mañana se cierran las inscripciones a las 3 de la tarde se cierran las inscripciones hay se han inscrito más empresas de las cuales podemos aceptar entonces va a haber una especie de selección ojalá que le vamos a informar apenas tengamos esa selección cuáles fueron los resultados si si han sido aceptados después va a haber una capacitación esta capacitación tiene como propósito adentrarnos un poquito más en el desafío en esa problemática y darles claridad en cómo es su participación que va a ser el 14 de mayo de 11 a 12 horas después le vamos a agendar todo y después los 3 días de participación de 9 a 14 en los cuales no es necesaria la participación del 100% del tiempo de ustedes pero si una participación muy activa sobre todo el primer día ese 27 de mayo ahí es donde todo el equipo va a entender esa problemática entonces para entender esa problemática ustedes tienen que estar y además le vamos a pedir que consigan expertos por ejemplo si es un tema de redes sociales bueno quién está a cargo de la comunicación de la empresa quién es la empresa consultora que hace las redes sociales vamos a hablar con algunos clientes le vamos a traer toda esa información a los chicos para que puedan entender con claridad la problemática entonces este día vamos a necesitar mucho de su participación luego el día de diseño no tanto porque es ahí donde van a trabajar los chicos hay dos instancias de decisión donde ustedes van a ver todas las soluciones y van a ser decisores van a decir uy qué interesante esa me gustaría probar esa solución o aquella en función de lo que los equipos propongan y decidan tienen un rol ahí de decisión y luego el último día para conectarlos con algunos clientes o algunos amigos o algunos ex clientes o algunos futuros prospectos porque los chicos lo van a probar en la realidad entonces ahí donde vamos a salir de ese espacio mental para ir a la cancha y eso nos va a ayudar un montón después para ver los aprendizajes y por último hay un cierre donde se van a tomar un montón de decisiones y esas decisiones se deben compartir con los equipos y ese día de cierre es importante su participación y ahí entre medio de Córdoba y el cierre hay un poquito de trabajo que hacer y donde van a ser acompañados para que lo puedan hacer estoy hablando un montón bueno requisitos ser una empresa con base en la provincia de Córdoba ok tener disponibilidad horaria para participar esto que acabo de compartir es fundamental si no tienen disponibilidad horaria ustedes tienen que nombrar a alguien que la tenga y esa persona tiene que representar a la empresa frente al equipo y el rol que ustedes deben cumplir son varios primero plantear este desafío con claridad es decir imagínense que estos chicos van a llegar sin saber qué desafío van a estar resolviendo y probablemente que ni conozcan la empresa entonces ese desafío tiene que ser bien claro tiene que ser tiene que tener todo el contexto posible tenemos que traerle varias perspectivas sobre el desafío pero nuestro trabajo el trabajo de ustedes es que tenga la mayor claridad posible de ese desafío luego que tomen decisiones durante el proceso sobre todo el día del diseño les conté el segundo día hay momentos que se abre mucho y hay un montón de soluciones y a los chicos les encantan todo bueno ahí hay que poner un poco de orden y decir esta me gustaría probar esta no esta ya la probé hace un tiempo y no me interesa entonces ahí hay un rol de decisor y luego la coordinación en el día del entendimiento del desafío de algunos expertos colaboradores de nuestra organización consultores que estén trabajando con nosotros algunos colaboradores de nuestra organización también vamos a necesitar que los llamen y los inviten por 15 minutitos y nos cuenten su óptica y por último luego del proceso tomar decisiones concretas sobre los aprendizajes que los chicos han conseguido y eso es un proceso bastante caótico que van a ser también acompañados pero luego hay que comunicarse a los chicos entonces les decimos miren con este aprendizaje vamos a hacer esto con este aprendizaje vamos a ir por este lado y por este otro lugar de manera de darle un cierre lógico al al proceso ¿qué vamos a necesitar de ustedes? vamos a necesitar esta disponibilidad de tiempo y atención lo más importante eso de atención debería borrar el tiempo y más ponerle atención miren cómo estamos ahora que podemos estar quizás con tres pantallas contestando whatsapp en esta reunión lo pueden hacer no hay problema va a estar grabada y estoy hablando yo sin parar pero en las reuniones de Córdoba y en esa participación y las previas estas que estamos contando son reuniones de construcción donde ustedes son parte y son parte de la colaboración y es muy difícil que en esa colaboración puedan tener otra pantalla o puedan atender una llamada es como que tienen que avisar de que se fueron de vacaciones o que lo llamen después de las dos de la tarde estas jornadas compromiso de participación como les dijimos hay más empresas de inscriptas de las que podamos aceptar en esta edición entonces les pedimos por favor su compromiso de participación si quedan seleccionados si no pueden participar nos avisan no hay problema ya vamos a otra de las empresas que quedó ahí en lista de espera pero por favor no nos dejen en las últimas jornadas sin su participación porque va a haber un equipo de estudiantes universitarios un facilitador profesores de la universidad esperándolos y para trabajar en ese desafío que nos va a generar una situación bastante difícil de corregir a último momento con tiempo no hay ningún problema con que lo hagan una semana antes no hay problema y muchas ganas no se preocupen que no necesitan aprender nada ni el método ni cómo liderarlo ustedes son un participante ahí que van a ser como un recurso como un ayudante y van a ver cómo los chicos trabajan para sus compañías ¿no? lo cual acá hay algo súper interesante lo que acabo de decir muchos empresarios yo he compartido esto antes de la edición pasada y también con algunos amigos y conocidos me dicen Hernán pero no me animo a compartir mi desafío con gente que no conozco hay muchas cosas confidenciales este es un espacio que rompe muchos de esos paradigmas ¿qué pasa con las ideas que ellos propongan? rompe con un montón de paradigmas y sobre todo esta colaboración abierta ¿no? y ver cómo eso nos nutre ver cómo los chicos cuando abrimos estas puertas se sienten parte y hablan de nuestras empresas de sus empresas como si fueran propias como si ya estuvieran trabajando adentro increíble y solamente en tres días y cómo traen contactos y buscan y nos van a llamar después y nos van a avisar en un espacio bastante interesante para poder explorar para poder ver salir de lo común salir de nuestros equipos y de nuestro trabajo y ver sin relación cuál es la óptica de estos chicos y cuál es su su ideas ¿no? cuál es cuál es su forma de pensar frente a nuestros desafíos y ver si eso nos trae algo también algún aprendizaje para nuestras empresas hemos visto cómo chicos han empezado colaborar con algunas empresas hemos visto cómo algunos facilitadores han sido contratados por algunas empresas para liderar el proceso de innovación hemos visto un montón de empresas que llevan que este año han llevado adelante ideas y han tenido en cuenta los aprendizajes de Córdoba y de la primera edición entonces les deseo lo mejor muchas gracias por su atención y ahora tenemos estos 20 minutos para revisar algunas preguntas no sé Sophie si hay preguntas en el Zoom ayúdame y vamos respondiendo hola buenas tardes no veo preguntas en el Zoom igualmente también invitarlos les voy a pasar ahora el mail que tenemos abierto para cualquier consulta que les pueda surgir luego de este webinar nos pueden escribir por ahí y también van a estar contactándose con nosotros ya sea por whatsapp o por mail una vez que queden seleccionados así que ahí les comparto también el mail así tienen esa opción de consulta buenísimo dudas abrimos el micrófono ¿está todo clarísimo o no entendieron nada Hernán empezamos de vuelta ¿qué haces? me llamo Hernán bueno ¿puedo hacer una pregunta? por favor hola bueno buenas tardes muchas gracias por este espacio en principio me resultó muy fructífero es la primera vez que voy a participar en esta potencialidad por lo cual no terminaba de comprender la dinámica del evento bueno más que nada por eso me sumé a este espacio y preguntar si para esta preselección que ustedes van a hacer de las pymes o empresas o organizaciones tienen algún bueno nada como algún requisito que van a como tomar en consideración para hacer esa preselección muy buena porque perdón voy a participar en rol representación de chimpancé digital es una agencia de desarrollo web y bueno como que mencionan distintos rubros y segmentos al cual pueden estar abocados las empresas y bueno nada saber eso qué es lo que van a valorar o tomar en consideración muy buena pregunta no esperábamos que haya más inscriptos de las empresas que tenemos entonces segundo punto vamos a valorar el momento que sean inscriptos el tiempo y luego la diversidad es decir tratar de cubrir la mayor cantidad de industrias y de tamaños de compañía desde emprendedores hasta pymes importantes y grandes que cubran diversos rubros también que se caigan dentro de este espacio de desafíos de diseño que sean desafíos bien concretos o que estén dentro las problemáticas se puedan cubrir con desafíos de diseño no sé Enzo si me quería ayudar o Manu agrego algo más perdón Hernán Guille cumplir con los requisitos excluyentes que hay en el formulario que son estar radicados que la empresa esté radicada en la provincia de Córdoba porque puede pasar que esté afuera y hoy este evento esté enfocado en Córdoba eso también y después una pregunta que me hicieron esta semana fue si pueden inscribirse cooperativas si lo importante es que se cumplan estos requisitos de que puedan estar disponibles de que sean desafíos de diseño así que eso también les agrego para que estén al tanto y ahí sumo una dale para adelante hola hola Manu no mi aporte en este sentido era también que cuando se plantea el desafío que efectivamente sea un desafío que sea solucionable por así decirlo por estudiantes de diseño que es en donde nosotros hacemos el foco si bien los equipos van a ser multidisciplinares de distintas disciplinas y distintas universidades que el foco esté puesto en el diseño sea de una página web sea de una pieza sea de un nuevo equipamiento o producto pero que el foco del problema esté en el diseño no que sea un problema de otra cuestión que no esté vinculada ahí logística residuos no sé que el problema sea de diseño sobre ese punto justo iba a decir lo mismo y es que no sea digamos que no sea algo que se pueda importar es decir si hay que diseñar una pieza y que sea fácil o sea que es una importación que tenés que hacer bueno no no que sea algo que haya que crear realmente y por otro lado una cosa que cumpliendo todos estos requisitos hay que desempatar lo que desempatan siempre es el impacto en la comunidad o sea con cuál de las dos empresas o desafíos que se vayan a trabajar tienen más impacto en la comunidad eso es como algo que digamos que el equipo que está a cargo también sabe que tiene que estar mirando eso no más a todos los requisitos que planteó muy bien Rosén Armando y Sofi es como bueno si hay un empate bueno ¿qué es lo que va a desempatar? bueno esto es impacto buenísimo ¿Alguna otra consulta? Juan Pablo está preguntando que tienen varias cuestiones por implementar y quién valora en caso de estar inscripto la problemática abordar hay un equipo que somos de los tres ministerios y de la escuela de innovación o sea de la agencia del ministerio de industria del ministerio de ciencia de la escuela que vamos a estar revisando esto pero bueno somos un equipo los organizadores que nos vamos a estar definiendo quiénes se suman y quiénes no y lo más importante es que quienes no se hayan inscripto lo hagan ahora que es hasta mañana la inscripción a las 15 horas así que el primer paso es ese y después van a tener la información de quienes han sido seleccionados Juan Pablo en función de esto que nos está comentando si tienen varias cuestiones para implementar bueno elegir en función de este webinar que justamente era para eso para orientar si estuvieron esperando hasta este momento para inscribirse obviamente que vamos a valorar que estén participando también hoy que en función de lo que estamos diciendo también definen el desafío así que bueno muchísimas gracias por estar y por hacer este tipo de consultas Bueno ¿Alguna consulta más? Hernán ¿Es divertido? Yo tengo una consulta Ah, perdón ¿Es divertido esto o no? ¿Va a estar bueno esos tres días? Va a estar muy bueno pero para que Santi también tiene una consulta ahí Ahí le tengo al último a la entusiasma Buenas a todos Tengo una consultita en el formulario de inscripción decía que el desafío tenía que ser algo completamente nuevo Entonces mi pregunta es ¿En qué sentido? Por ejemplo uno de los desafíos que me interesaría trabajar en la empresa es actualizar un poco la comunicación con el cliente etc. a través de la página web es algo que ya ya hay una base ya existe y que se trata de mejorarlo o de reemplazarlo pero digamos hay un antecedente súper fuerte en eso Entonces yo quiero saber si es válido trabajar con un desafío que ya tiene una base digamos sólida de una solución muy buena pregunta te diría lo siguiente hagamos dos extremos uno que sí y uno que no si tenemos tres webs por ejemplo que nos gustan y que tenemos que elegir entre tres webs que queremos hacer para nuestra empresa ese no entra porque la solución ya está y solamente necesitamos elegir o tres proveedores o ¿se entiende? o tres nuevos materiales etc. Ahora tenemos una web y tenemos un montón de problemas porque esa web no nos permite hacer un montón de cosas y tenemos que rediseñarla en base a lo que ya teníamos y crear algo nuevo ese sí y no sabemos cómo tiene que ser no tenemos idea cómo tiene que ser esto nuevo pero lo que tenemos no nos sirve eso sí Buenísimo gracias clarísima la respuesta Lo que también nos interesa mucho ahí Santiago en ese tipo de problemas es la identificación del problema que a ver que tenga elementos el grupo de investigación como para arrancar ¿sí? el diagnóstico de la situación que ustedes lo puedan hacer lo más claro posible ¿por qué quisieran renovar la web? ¿en qué están viendo que están teniendo inconvenientes? ¿por qué llega esto en este momento y no fue resuelto antes? que tengan elementos o sea el desafío no puede estar planteado como simplemente renovar el sitio web sino todos los fundamentos que van a darles elementos a los estudiantes para orientarlos en algún aspecto a dar soluciones ¿sí? a ver un nuevo problema de packaging a lo mejor ya hay un problema de packaging pero lo quieren hacer con un nuevo material bueno ¿por qué con un nuevo material? si el mercado no les está respondiendo o sea que le denle de elementos a los alumnos para que para que se encaucen en la solución ¿sí? no acotarla ni no tampoco dirigirlos pero sí darle elementos para que puedan tener saber si por un lado están yendo o muy lejos y no van y no es una solución que después sea que la empresa la pueda adoptar o se estén quedando cortos ¿sí? eso también es nos interesa muchísimo cómo está delimitado y con qué elementos cuenta la empresa para definir un desafío muchas gracias hizo una consulta perdón Cecilia los que ya nos inscribimos podemos modificar lo que pusimos en el desafío o aclararlo mejor ahí lo que pueden hacer los invito a escribirnos por el mail diciéndonos ya nos inscribimos con tal contacto y queremos aclarar un poco mejor el desafío les invito a que sumen eso ahí les paso nuevamente el mail Edmundo ya hablé con él tenía una consulta mi pregunta era casualmente lo que acaba de comentar Sofía cada uno de nosotros hemos redactado algo pero puede que no haya sido interpretado bien o necesita aclaración considero que si la necesitarían ustedes se comunican con nosotros porque aclarar sobre algo que no sabemos y si fue entendido tal vez sea redundar ¿no es cierto? Perfecto Genial Edmundo ahí el objetivo es tienen ese email pueden enviar las aclaraciones si sienten que lo pueden mejorar y si tenemos dudas por supuesto nos vamos a contactar antes de revisar la selección hay otra consulta Hernández Juan Pablo Fornero dice si no identifico si tengo problemas en la web o no le damos la importancia necesaria así como Instagram Twitter o LinkedIn principalmente me había inscrito por desafíos de piezas particulares y ahí muy buena la pregunta creo que que cualquier desafío parte de una problemática en tu caso ahí la problemática puede ser por ejemplo Juan Pablo que no no tengas presencia en redes sociales y y hay que pensar en bueno ok qué impacto me genera no tener presencia en redes sociales si hablamos de un desafío del diseño de una pieza es como imaginemos esto 30 personas trabajando 3 días con un montón de trabajo previo y un montón de trabajo posterior estoy seguro que tenés un desafío más importante que una pieza para una red estoy seguro que podés encontrar alguna problemática muy importante que tenga tu organización que que justifique toda la energía que le vamos a dedicar de esa persona de ustedes de los ministerios y todo el proceso que vamos a vivir entonces por eso es importante que estos desafíos tengan como mucha pulpa atrás que nos cueste en plata que nos estén alejando de nuestros clientes que no nos permitan adaptarnos a este entorno como desde ese lugar busquemos algo que tenga impacto porque si el diseño de una pieza es como queda muy descompensado frente a la energía que vamos a poner y ahí agrego a la pregunta de Juan Pablo esto no significa que no pueda ser un desafío de comunicación pero capaz el problema es más profundo como no logro llegar a mis clientes con los mensajes que estoy transmitiendo o no logro recibir feedback de quienes entonces hay capas el desafío es generar una estrategia de comunicación y es mucho más profundo que una mera pieza entonces los invito a proponer que puede ser de comunicación eso que haría bueno espectacular alguna duda más vamos a entusiasmarlos ahora entonces no van a poder creer lo que van a vivir así les digo Manu no es solamente que va a ser divertido lo que van a pensar durante el proceso es cómo hago para hacer esto la forma de colaborar en mi organización cómo hago para que mi equipo trabaje así no porque han sido preguntas que nos hacen muchos de los empresarios que han participado van a ver la manera y la velocidad con la cual van a colaborar gente que no se conoce quien no conoce su empresa y con y los resultados que van a conseguir en tan poquito tiempo pero por sobre todo la energía con la cual esa colaboración va a suceder esto de la diversión lo que mencionó Manu va a parecer un juego pero se va a estar trabajando desafíos y problemáticas muy importantes y eso hace que luego del proceso todos se sientan parte y se sientan realizados con los objetivos cumplidos después de este programa le va a quedar mucho trabajo por hacer pero no se preocupen ese va a ser un problema futuro mientras tanto tengamos esta predisposición a experimentar a salir de nuestra zona de confort y probar algo nuevo sin más los invito a participar a inscribirse a mejorar los desafíos Enzo querés dar unas palabras de cierre no no yo quería sacar una foto nada más porque para para tener un registro de esto así que quienes no tengan la cámara que la activen no sé si Fer si Vila se sumó si está Leo indicanos que quería que quería sumarse en el último momento y si no bueno cerramos ahí veo que se están activando las cámaras y bueno reforzando lo que acabas de decir herman de verdad no van a creer lo que van a vivir o sea es verdad que es una experiencia que te cambia o sea desde ese día querés que el Design Spring sea parte de tu día a día y bueno y lo pones como un objetivo en tu organización seguro así que bueno ahora sí veo que están todas las cámaras activadas y saco a la una a las dos y a las tres listo ahí estamos bueno muchísimas gracias y bueno todo tuyo para cerrar no estamos en contacto nos vemos le avisamos apenas cerramos la inscripción mañana y hacemos el proceso de selección si tenemos algunas dudas y le avisamos de manera positiva o no si han logrado ser parte de las 30 empresas que vamos a seleccionar para este Córdoba muchas gracias éxitos éxitos para todos adiós chau chau